¡Ey! ¡Gracias, Eligio Castillo! ¡Gracias, Eligio Castillo! Y a todos los que han llegado, el evento organizado, lo viven hasta los chiquillos. Soy un muchacho sencillo, pero si yo vuelvo aquí, les voy a decir así, que quede la filmación. ¡Dios le dé la bendición al pueblo de Silico Críe! ¡Así yate, compadre! Y la neblina viene con nosotros ahora. ¡Eleida, Eleida! ¡Tu amor me está matando! ¡Eleida, Eleida! ¡Tu amor me está matando! ¡Eleida de mi vida! ¡Tu amor me está matando! ¡Eleida de mi vida! ¡Tu amor me está matando! Un día estaba yo cantando, te pregón, y qué casualidad que la esposa del man que estaba ahí se llamaba Eleida. ¡Eleida de mi vida! ¡Tu amor me está matando! ¡Qué goce la gente de Silico Críe! ¡Qué goce la gente de Silico Críe! ¡La he pasado bien! ¡Oye, aquí! ¡La he pasado bien, compadre! ¡Oye, aquí! Radio Comunitaria Tiene su dial Radio Comunitaria Tiene su dial 102 es la señal 100.2 ¡Eleida! 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 Todos Te felicitamos Porque en antes que llegamos Nos diste la bienvenida Sé que hay un Dios que lo cuida Rubén el canto y ofrece Pregunto qué les parece Ya que le cante con calma Yo quiero escuchar las palmas Del que quiere que regrese Muchas gracias Ya, el gallino picado Ya, el gallino picado Ya, vamos a ver Yo, yo,いきます Yo, yo,構,union Yo,所以呢 Nadal El gallino, Me, Debatte No, dissé Yo, yo,構,ce De esta feria artesanal, claro me siento orgullosa, si esta gente grandiosa, pues si es gente comarcal. Al compás instrumental, con este verso sencillo, le he cantado con gran brillo, y lo digo en buen alit, aplauso a Silico Críguez y otro pa' Eligio Castillo. Antes del llanto, ¿por qué no nos vamos con este tema para despejar la mente y ver dónde están la gente que saben y escuchan del verso, la rima, el pensamiento lo más lindo de la vida cuando eres positivo? Pero es positivo, el amigo Vladimir, Junior y padre, gente pesada, papá. En la feria artesanal, folclórica, divertida y emocionante cantadena, en el torrente de gallinos, picón, picón de Panamá. Partiendo por delante, tiene el tema de inmediato, aquí está el hijo de la soledad, Albi Zambrano. ¡Eh, eh, ya me voy Silico Críguez, pa' mi tierra beber agua, por las cristalinas aguas, por algo he llegado aquí. Y voy a decir así, que de rima traje un gajo, con cualquiera yo me fajo, porque yo si soy concreto, canten con mucho respeto, porque esto no es relajo. Muchachita bella, morenita linda, mi vida, ajá, ajá, ajá. Vente conmigo, morenita linda, porque yo te quiero, venganle bien, meme para, capulleto de alelí, porque ya me voy contigo, tú te vas conmigo y seré más feliz, porque ya me voy contigo, tú te vas conmigo y seré más feliz. ¡Eh! ¡Ah, guitarra! Lindo canta que Linet, lindo canta que Linet, aunque sé que es una niña la que adorme a la campiña, yo lo digo a su merced, ya vas contra la pared, yo no pierdo mi renombre, no es para que usted se asombre, soy un hombre veterano, aplome Albi Zambrano, que vamos a chocados hombres. Ay, 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 mi vida, yo no canto con relajo, que te pasa albizambrano, yo soy Kelly victoriano, con cualquiera yo me fajo. De rimas traigo un atajo, que Linet improvisó, además analizó, en mi verso lo describo, para defender, yo escribo que Linet Miller llegó. Que el Inés Miller llegó al pueblo de Silicocrí Albi ha llegado aquí y hasta me bendice Dios Ahora que estamos entre nos Que pasas Ediondo a Grajo Cuando quieras yo te atajo porque yo tengo renombre Y canta como los hombres porque esto no es relajo Dice que yo llego a Grajo Dice que yo llego a Grajo Enseguida yo me olí estando en Silicocrí Sabe que esto no es relajo con cualquiera Yo me fajo ante una fanaticada Hay una mente inspirada Soy un hombre muy sencillo Usted duele a zorrillo y nadie le ha dicho nada Ante el público testigo yo mantengo mi renombre Y si tú te crees muy hombre ven enfrescate conmigo Adelante yo prosigo Que el Inés el verde diseña Ya que el Inés pues si se empeña Y lo digo bien clarito Pues veje loco minito Que aquí hay una comarqueña Que aquí hay una comarqueña Y esa es que el Inés Y le digo a su merced Que crece el furón la leña La décima panameña Le he sabido destacar en este arduo Bregar que le pasa al herrerano Le voy a meter la mano Y lo voy a tirar al mar Así le voy contestando Así le voy contestando Usted me va a pescociar Y si es que yo caigo al mar Yo puedo salir nadando La gente me está escuchando Mil cualidades reúno Con la rima inoportuno Yo para cantarla así Es que acá en Silicocrí Yo soy el número uno Que eres el número uno Estás muy equivocado Si en un verso improvisado Ahora que el verso reúno Yo no le temo a ninguno Pues yo canto a viva voz Siempre me bendice Dios A la hora de improvisar Pues yo vine a acabar La carrera de los dos Tú nunca vas a acabar La carrera de los dos Porque me bendice Dios El arte de improvisar Te podrás imaginar Que ante la fanaticada Yo no canto payasada Soy un muchacho sencillo Y dice Eligio Castillo Que ustedes no cantan nada Ya yo los noto enredados Yo no sé por qué razón Saben que soy el campeón De los versos improvisados La gente que me ha filmado La gente que me ha filmado Que viva Silicocrí Yo voy a decirlo así Ya vas contra la pared Porque veo que Keline Está loquita por mí No se equivoque Rerano No se equivoque Rerano Y lo digo con esmero Porque al hombre que yo quiero Ese es albisambrano Y lo digo de antemano Ante todos los presentes Yo tengo clara mi mente Pues yo tengo mi renombre Que se aplomen estos hombres Que hay una Mary presente Ay, viste que te la quité Viste que te la quité Ahora es la hembra mía En la noche y en el día Y usted no entiende El por qué Yo voy a decirle que Yo no sé qué está pasando Ella me está piropeando Y aquí como lo ven Pues yo pienso que Rubén Nada estaba cocinando Ya veo que no dice nada Que pasa albisambrano Soy un hombre veterano Con las rimas bien cantadas La misma es improvisada Le dice un hijo Diocu fuerte como un corotó Yo lo digo sin relajo Hay una Mary allá abajo Que se ve mejor que tú Que se ve mejor que tú Eso que me importa a mí En tierra es silicocriz Soy fuerte como un corotó Claro que soy bersebú Yo sí canto con empeño Ahora que el verso diseño Y lo digo aquí paisano No quiero interioranos Yo prefiero un comarqueño Yo quiero una comarqueña Yo quiero una comarqueña Yo me la voy a llevar Para mi lindo lugar De la tierra zona ella Albisambrano se empeña Albisambrano se empeña Porque a cantar yo llegué Eso significa que El arte vernacular Usted tiene que aceptar Que la hembra se la quité Contestarle yo quería Contestarle yo quería Y la gente lo escuchó La hembra me la quitó Porque uno usa brujería Yo tengo la melodía Y voy a decirlo así Temprano yo llegaba aquí Me bendice el nazareno Que viva Rubén Moreno Y viva Cílico Gris Que Elvis te la quitó Que Elvis te la tecó Te lo digo en mi poesía Pues esa brujería Claro a mí sí me gustó Muy claro que canto yo Muy claro que canto yo Con ardiente frenesí Y puedo decirlo así Hoy a todos los presentes Un aplauso para mi gente Gente de Cílico Gris Vamos a estribillo Latiguillo De los artistas En el pueblo de Cílico Gris En el cierre de la feria Artesanal Agricola Aquí están los artistas Partiendo por delante En este estribillo Aquí está Calina Miller Vámonos en latiguillo Vámonos en latiguillo Yo te voy a contestar En este ardo bregar Al barzo le pongo brillo Me lo tiré en el bolsillo Eso es que me conviene A decirlo así se tiene Ahora voy a improvisar Si me quieren escuchar En este mismo lo viene Vamos de nuevo Yo creo que se hizo bien Yo creo que se hizo bien Se hizo la controversia En esta misma desearcia Así improvisó Rubén Por eso hoy ¿Quién es quién? Al barzo le pongo brillo Yo soy un hombre sencillo Y vaya a gritar así Que viva Zílico Cric Y viva Elisio Castillo Y viva Elisio Castillo Que viva Zílico Cric Que viva Elisio Castillo Ahora nos vamos de aquí Voy a finalizar La Cantadena Vaya mi hermano Vladimir La gente de Autorespuesto Faje Voy por ahí No me huigan la factura Mi hermanazo Vladimir Hijo La gente buena Y el bullet gris Vaya licenciada Gracias Gracias